Música El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarandear, que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Que saque la pierna y la vuelva a meter Que saque la pierna y la vuelva a meter Bumbia, Cumbia, 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 cumbia Si apunta la boda, se apunta la plata, Se apunta la negra y se apunta la blanca Se apunta la gorda, se apunta la placa Se apunta la negra y se apunta la blanca Bueno mami, prepárate que lo peguen ¡Cantela! 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 Es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy en mi carrito Porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Señorita, a la orden, ¿la llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrerón Uy, yucuta No me digas Aquí contan los colquivados Ay, que golpea El viejo del sombrerón Ese viejo si es de buena El viejo del sombrerón Para conseguir mujeres El viejo del sombrerón ¿Será que tiene secreto? El viejo del sombrerón Ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero Un sombrero bien galón Para hacerle la competencia Al viejo del sombrerón Señorita de mi alma Tengo una preocupación Porque está tan entregada Al viejo del sombrerón Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Vale largo Se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toque el pito Y me toque el pito Si me encuentro parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toque el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toque el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toque el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Pi, pi Me tiene amañada Con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua Sobre una piedra Hace un orificio Ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa Se sonre conmigo Vale largo Se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toque el pito Vale largo Se regresa Si me encuentro parada en la puerta Me lanzo un piropo Y me toque el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toque el pito Pi, pi, pi Eso es cada ratito Que pase el viejito Y me toque el pito Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Siempre vivo pendiente Pi, pi Cuando el viejo me toca Pi, pi, pi Ya me tiene amañada Con el pipí Con el pipí Con el pipí Con el pipí Me toca el pito Me tiene amañada con el pipi A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se me va con el marita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se me va con el marita La mueve el tiburón y la mueve la ballena La mueve el cocodrilo y Tarzán allá en la selva También la mueve mi perro para que le tire un hueso Y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo Hay que mover la colita al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se me va con el marita A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se me va con el marita Al signo de la cumbia y poniendo la colita Y la mueve la sirena y el caballito del mar Y la mujer maravilla al bailar con Superman Pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón Vamos todos a moverla al compás de esta canción A ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se me va con el marita A ver, a ver, a ver, a mover la colita Si no la mueve se me va con el marita Y usted que espera para moverla No ve que el ritmo es general Mover la colita está de moda Mover la colita es popular Izquierda a la derecha Izquierda a la derecha Carmen, se me perdió la cadenita Con el chico del nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho A ti y al nazareno A ti y al nazareno A ti y al nazareno Estos son recuerdos El carnaval balanquillero En mi proscrito El carnaval balanquillero Asi Fans No tiene talento pero no es buena voz, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa es televisión. Tiene un satero que causa sensación, no tiene talento pero no es buena voz, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa es televisión. Tiene un satero que causa sensación, sabor, aquí está la cumbia con chanera que es mucho mejor y le trae la historia de una mamita en televisión, que con su satero supo ganarse la admiración. Causó entre los sectores la simpatía por su esplendor y entre las actrices la antipatía por la razón de que su palanca fuera su cuerpo y no su valor. No tiene talento pero no es buena voz, tiene buen cuerpo y es otra cosa, muy poderosa es televisión. Tiene un satero que causa sensación, amor, al ejecutivo de arte dramático lo embrujó, moviendo el trasero poquito a poco lo conquistó. Y así fue la estrella más destacada dentro del show. No pudo en la escena donde había llanto pues no lloró, no cantó en la escena donde había canto solo doró. Y a pesar de todo sigue cobrando mucho mejor. No tiene talento pero es muy buena moza, no tiene talento pero es muy buena moza, no tiene talento pero es ya palante, no tiene talento pero es ya palante. Ay mira, 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 mira pero que elegante, mira, mira, mira pero que elegante, será que ella tiene una cosa preciosa, será que ella tiene una mucha preciosa, pero que mira, mira, mira como son las cosas, mira, mira, mira como son las cosas. La 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 otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un boquete en el pantalón Vos estás tan fría como la nieve en mi alrededor Vos estás tan blanca que ya no sé qué ser La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ha, ha, ha La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Un chamaco me dijo que sufría de soledad Yo que conozco el remedio le ofrecí mi talismán Me dijo cómo se baila con mucha preocupación Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Y yo le di su besito y la fiesta comenzó Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay 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 Ahí viene la bolita otra vez Ay, sí, mi amor, pero mejor bailemos Bailemos nada más con la sonora linamita Mami, enséñame a bailar Cumbia con la toda la dinamita Claro que sí, corazón Y se baila así Péndete de mi cintura Siente el calor tropical Sube lenta la cabeza Lleva el ritmo como el champán El secreto está en el pasito Si te va a enamorar Vas a perder el sentido Y mañana te olvidar Vas a perder el sentido Y mañana te olvidar Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo, te la pongo ya Que te la pongo, que te la pongo Que te la pongo y no lo sentirás Yo tengo una bolita que me sube y me baja Que me sube y me baja Me sube y me baja y me vuelve a subir Que me sube y me baja Sube, 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 que sube 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 Sube, 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 sube Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo El día que quiera casarse, que se case con un viejo Porque el viejo si va a la calle, me trae guayaba, me trae manzana Cuando regresa viene estropeado, viene encantado Y es a dormir enseguida Pero el joven se va de rumba, no mete nada A medianoche viene borracho y como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina, es levantando la cortina Es levantando la cortina, es levantando la cortina Ay, es levantando la cortina Margarita se cansa conmigo Y mi viejito lindo, muy lindo, se me lleva a bailar con la sonora dinamita ¡Ah, bueno! Aunque la gente comente, me dijo la señorita Si me casó con un viejo, tarna con gusto no pica Si pica no mortifica, fue la frase que me dijo Lástima la señorita Porque el viejo me lleva a cines, si va a la fiesta También me lleva, si toma trago viene mareado Cuando regresa, es a dormir enseguida Pero el otro es a lo contrario, si va a la fiesta Nunca me lleva, si el luna y el que estamos pasando Como es el chacho apenas llega Es levantando la cortina ¡Ay! Es levantando la cortina, es levantando la cortina ¡Ay! Es levantando la cortina, es levantando la cortina Música Mamá, que negro está rabioso, quiere pelear conmigo, decíselo a mi papá Mamá, yo me acuerdo tranquila, me arrupo pie de cabeza y el negro me destapa Ay mamá, que será lo que quiere el negro, ay mamá, que será lo que busca el negro Ay mamá, dime qué es lo que quiere el negro, ay mamá, que será lo que quiere el negro Música Conocerá que quiere otro parte, ¿no? Música Música Y de nuevo a gozar con la sonora dinamita Música 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 Música